Saludos muy buenas noches desde Anueta en San Sebastián, estamos en la jornada número 36 del Campeonato Nacional de Liga, se enfrentan la Real Sociedad y el Real Madrid. En un partido clave para los dos equipos, el Real Madrid en la lucha por el título de Liga, la Real Sociedad por conseguir permanecer un año más, ya serían 35 consecutivos en primera división. Una Real situada en los puestos bajos de la tabla después de una temporada bastante irregular, ahora mismo ocupa el lugar número 15, está en el último quinto puesto, con 40 puntos, mientras que el Real Madrid es segundo con 65, uno menos que el líder, el Valencia. Y ahí tienen a los jugadores del Real Madrid saliendo al terreno de juego y con su indumentaria de color negro, con Caranca y Elguera, que estarán en el eje de la zaga, cosa que solo han coincidido media hora en todo el Campeonato de Liga. Apenas 30 minutos en la segunda jornada, partido que se jugó en Málaga, llegaron a estar Elguera y Caranca juntos en el centro de la zaga. Y ahí tienen la salida del equipo local de la Real Sociedad de San Sebastián. Ahí está el conjunto Donostierra, que lleva en los 11 últimos partidos, solo ha perdido tres, pero es verdad que dos de ellos han sido en el mes de abril y además en las dos últimas salidas. Y por goleada, la última fue en la pasada jornada, cuando cayeron frente al Betis por 3-0. Ahí están pues los jugadores de la Real, los del Real Madrid, con Zidane. En el terreno de juego, el árbitro del partido va a ser el canario Pérez Pérez, un estadio de Anueta que recibe por novena ocasión un partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Hasta el momento el conjunto Donostierra, de los ocho partidos anteriores, ha ganado tres, han producido tres empates, ha habido dos victorias visitantes, dos victorias del Real Madrid. La última en la pasada temporada, cuando el Madrid se impuso aquí por cuatro goles a uno. Vamos rápidamente con las formaciones que presentan ambos equipos. Con Pérez Pérez, como les decíamos, árbitro del encuentro, por parte de la Real Sociedad de San Sebastián. En la portería estará Vester Bell, en la defensa López Recarte, Cuarme, Jauregui y Aranzábal, que estarán en el lado izquierdo. En el centro del campo, Xavi Alonso e Idiáquez, con Typhoon por la parte derecha de Pedro por el lado izquierdo. Kolklov como segundo delantero y el jugador más adelantado será Darko Kovácevic, que lleva cuatro jornadas sin marcar. Aunque es verdad que con el Real Madrid se ha tenido siempre fortuna, porque le ha marcado seis goles en seis partidos. Veíamos ahí el sorteo inicial entre los dos capitanes, entre Raúle y Idiáquez, con Roberto Olave y Jesús Zamora. Roberto Olave, que es el que está a la derecha, Jesús Zamora un poquito más es el que está a la izquierda. Los hombres que dirigen el conjunto Donostierra. Roberto Olave, que lleva diez puntos en seis partidos al frente de la Real Sociedad. Mientras que el Real Madrid, dirigido por Vicente del Bosque, juega con César en la portería. En la defensa estarán Roberto, Carlos, Caranca, Helguera y Salgado. Makelele y Flavio en el centro del campo. Munitis, que lo hará por la parte izquierda. Figo por la derecha, Zidane. Y el hombre más adelantado, Raúl. El Real Madrid a la izquierda en la imagen. Lo verán enseguida. La Real Sociedad a la derecha. El Madrid va a ser el equipo que ponga la pelota en juego. Ahí están junto al balón Munitis y Raúl. Todo dispuesto para el comienzo del partido en Anueta. El Real Madrid que perdió en la última salida. Encuentro que jugó en Pamplona. Donde cayó por tres goles a uno. Ahí está el comienzo del choque. Puso la pelota del Real Madrid en movimiento. Primeros instantes ha jugado Munitis para Zidane. Perdió el balón Zidane. Juega ya la Real Sociedad. Vamos a ver qué decoración tiene el encuentro en estos primeros minutos. Con Flavio y Makelele en el centro del campo del Real Madrid. Elguera y Caranca en el centro de la zaga. Parejas demasiado habituales. Especialmente la de la defensa del Real Madrid en el día de hoy. Ha tocado la pelota Zidane. Ha jugado al final Flavio para Roberto Carlos. Aunque entregó Roberto Carlos al contrario. Al ataque el conjunto Donostierra. Ya estaba esperando la pelota. Cobáce y Vite entro. El López Recarte. El lanzamiento de López Recarte va a llegar al rechazo. Atención a De Pedro. Vamos a ver qué puede hacer ahí. Le ha venido el balón con la derecha. Se ha tocado en el Guera. Y va a ser córner. Primer saque de esquina del partido. Ha entrado con mucha confianza la Real Sociedad en el encuentro. Le vino a De Pedro el lanzamiento con la pierna derecha. Ahí tenemos a Roberto Olave. Y es primer córner. Primer saque de esquina para el conjunto local. César en la portería del Real Madrid. De Pedro. Preparado para sacar el córner. De Pedro demasiado abierto. Se va a ir fuera. Golpeado demasiado alto. Se le ha marchado fuera. Será saque de puerta. A favor del Real Madrid. Ahí tenemos a De Pedro. Que ha sido el que ha intentado este primer disparo a puerta del partido. Ha puesto ya César la pelota en juego. Jugado con Roberto Carlos. Roberto Carlos con Flavio. La apertura para Figo. Que ha jugado ahí. Figo con Raúl. Corre Munitis. Peleando con Aranzabal. Ha caído Aranzabal. Se llevó el balón al final. Raúl que jugó de nuevo para Munitis. Es Makelele. Makelele atrás. Hacia la posición de Elguera. Elguera para Roberto Carlos. La primera vez que el Real Madrid pasa ya a la línea central. Zidane. Zidane de nuevo para Roberto Carlos. Intenta llegar. Centro Riberto Carlos. El centro chute muy cerrado. Que se ha ido directamente a las manos de Westerbell. Va a poner la pelota en juego Westerbell. Mientras vemos la repetición del tiro anterior de Roberto Carlos. Makelele intentando controlar. Makelele para Zidane. Zidane de nuevo para Roberto Carlos. Este es Munitis. Se ven ya Munitis por el lado izquierdo. Despejado Robert. Ha despejado en principio Cuarme. Vamos a ver qué indica al árbitro. Que el balón será para el Real Madrid. Ahí vemos el despeje. La pelota se fue por la línea de banda. Saque de lateral favorable al conjunto madridista. Que ha perdido ya rápidamente el balón. Corre Colcloff. Aunque le quitó el balón Caranca. Jugó Salgado. Salgado para Figo. Se ha quedado en el suelo Colcloff. Por esa razón ha enviado la pelota fuera a Makelele. Ha enviado el balón fuera a Makelele. Porque está Colcloff. Ahí le tienen doliéndose en el terreno de juego. El juego parado en Anoeta. Minuto 3 de la primera parte. En el banquillo de la Real Sociedad. Están con Alberto. Que es el portero. Luis Alberto. De Paula. Aramburu. Picabea. Niatic. Gabilondo. Mientras que en el del Real Madrid. Con Casillas. Están McManaman. Sabio. Iván Campo. Jeremy Celades. Y Solari. Que ha estado tocado durante toda la semana. Hay dos más jugadores del Real Madrid. Que han tenido problemas. Como Roberto. Como Figo. Raúl y el propio Solari. Pero aunque. Raúl parece que está más recuperado. Solari al final se ha quedado en el banquillo. Recordemos las ausencias del Real Madrid para el día de hoy. Que son las de Guti, Pavón, Fernando Hierro. Todos ellos sancionados. Más morientes. Que es el que continúa lesionado. Y ha robado la pelota Caranca. Volvió a reclamar falta en la Real Sociedad. Dijo el colegiado canario que no hubo nada. Elguera. Jugado Elguera para Zidane. Abre Zidane hacia la posición de Salgado. 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 Y ha tocado Munitis. Que se ha venido aquí a la banda derecha. Figo. La entrega de Figo se fue directamente para Colcloff. Y ahora sí hay falta. Ahora sí ha señalado el colegiado. Falta de Salgado. La jugada entre Salgado y Jauregui. En la que el árbitro indicó falta del futbolista del Real Madrid cuando juega ya la Real Sociedad. Estaba ahí el centro López-Recarte. No va a llegar la pelota de Pedro. Será fuera de banda favorable al conjunto Donos-Tierra. Preparado para sacar de banda a Aranzabal. Que es el jugador que de más minutos. De más minutos de juego durante todo el campeonato. Curiosamente los futbolistas con más tiempo de juego en la Liga, en la Real Sociedad. Son casi todos los defensas. Aranzabal, Cuarmi y López-Recarte. Por este orden los que más han jugado con la Real este año. El primero que hizo Roberto Lave cuando se hizo cargo del equipo fue deshacer la pareja de centrales. Ya no están juntos Cuarmi y Luis Alberto. Colocado ahí a Jauregui. Luis Alberto está en el banquillo. Atención a esa oportunidad para la Real. Se ha ido alto. Se ha ido alto el remate. Qué buena ocasión. Se le fue a Taifun. Que se ha ido alto por encima del travesaño. Qué primera gran oportunidad para la Real Sociedad. Se esperaba ya cantar el gol en la noeta. Pero Taifun ha tocado la pelota. De tal forma que se ha ido por encima del travesaño. Vamos a ver de nuevo el lanzamiento de la falta. Se ven como el balón. No llega. Col, Col, Fahí, Taifun. En el remate se va muy alto. Y se le va ahí la posibilidad a la Real de haberse adelantado. Toca la pelota. Toba el balón muy alto. Taifun enviado por encima del travesaño. El jugador turco. Que lleva cuatro goles. Lleva tres goles este año. Cuatro consiguió el año pasado. Que en esta temporada ha marcado tres tantos. Corre Kovacevic con el Elguera. Metido el pie Elguera. Lo justo para quitárselo a Kovacevic. Pero para enviar a córner. Segundo saque de esquina. Comenzado muy desorientado el Real Madrid. Y lo está intentando aprovechar la Real Sociedad. Que ya ha tenido esa oportunidad de Taifun. Y además dos saques de esquina. Después de esta jugada entre Kovacevic e Iván Elguera. Ahí tenemos a Kovacevic. Pues precisamente junto con el Elguera. De Pedro de nuevo. En el saque de esquina. Tan abierto como antes. Pero más certero. Y el balón se va a marchar de nuevo a córner. El remate de Idiáquez. La pelota se ha ido a córner. Acoso de la Real sobre la portería del Real Madrid. Casi en el minuto siete de juego. Esta oportunidad para Idiáquez en el córner. Y a la media vuelta golpea a Idiáquez. Salgado. Da la impresión de que es el que toca la pelota. Y la manda por encima del travesaño. Ahora habrá otro saque de esquina. Será el tercero. Vamos a ver si dan tiempo a que veamos esta repetición. No, ya han puesto la pelota en juego. César. Se ha hecho ahora con el balón. En otro remate a puerta. Esta vez de Kolklov. Pues en siete minutos. Llevamos ya tres buenas ocasiones. Esta no tanto. Pero sobre todo la de Typhoon. En el minuto cinco. Muy buena para la Real Sociedad. Tenemos a Typhoon por la derecha. De Pedro aquí por el lado izquierdo. Y López-Recarte ahora en el saque de banda. Intentado a jugar López-Recarte con Kolklov. El salto de Makelele. Después Roberto Carlos. Está perdiendo el balón el Madrid con muchísima facilidad. Zidane que no va a llegar. Lo va a hacer López-Recarte. Kauregui que ha retrasado hacia su portero. Hacia Westerbeil. Demasiado fuerte lanzamiento de Westerbeil. Que se va a ir justo por la línea de fondo contraria. Será saque de puerta favorable al Real Madrid. Vamos a Olave de nuevo ahí fuera del banquillo de Anostiarra. Cuando está jugando Elguera para el Madrid. Este es el banquillo blanco. Elguera que ha golpeado. Lanzamiento largo. Buscando a Munitis. Quitado falta. Pérez Pérez. Falta de Munitis. Ahí tenemos de nuevo el salto de Munitis con Cuarme. Y preparado para poner la pelota en juego Westerbeil. Hombre que llegó por centro del fútbol inglés. Ha sacado Westerbeil. Al salto Elguera. Este es Flavio. Flavio con Figo. Pero observen con qué facilidad la pelota la está perdiendo el Real Madrid. Ahora despejó Maquelele. Se marchó fuera. Está presionando la real sociedad que ha entrado mucho más mentalizada al partido que su rival. Ha tocado Jauregui. Es Westerbeil ante la mínima presión de Munitis. Lanzamiento fuerte de Westerbeil hacia Kovacevic. Ha tocado el yugoslavo. Se va fuera. Será saque de puerta de nuevo. La jugada entre Maquelele e Idiáquez. Golpeo salgado. Pero lo ha hecho ya fuera del campo. Cuarta había indicado falta ya Pérez Pérez. Vemos a Idiáquez. Está llegando la Real con cierta facilidad hacia la portería del Real Madrid. Pero sobre todo es que el Real Madrid no acaba de tener en ningún momento la pelota en su poder. Cuando con mucho corazón el equipo realista en estos primeros minutos ha sacado César. César hacía Munitis con problemas para llevarse el balón en ese juego aéreo. Es Typhoon el que ha retrasado. Typhoon para Cuarme. Lanzamiento largo de Cuarme. Tiene que salir ahí Karanka ante Kolklov. Dado la pelota en Kolklov pero la va a recuperar Typhoon. Vamos a ver el centro de Typhoon buscando a Kovacevic. Se ha despejado Helguera. El rechace de Helguera. Y el balón fuera. ¿Por qué poquito? Qué buen remate. Se ha ido fuera. Es córner. El lanzamiento de Idiáquez. Se ha ido a córner. Es el tercer saque de esquina. De nuevo saque de esquina para la Real Sociedad. Ahí vemos el lanzamiento de Idiáquez. Lo golpeó el jugador del Madrid. De nuevo saque de esquina para la Real. De Pedro es el tercero que saca ya desde ese lado. Ha pasado casi lo mismo en todos. Los está tirando muy abiertos. Muy hacia el segundo palo. Demasiado lejano. Skolklov no ha podido llegar. Por lo menos no ha llegado con cierta claridad. Y vuelve a ser balón para el Real Madrid. Ha sacado César. César hacia Roberto Carlos. Roberto Carlos con Flavio. Cayó Flavio ante Typhoon. Vamos a ver qué indica Pérez Pérez. Que es falta para el Madrid. Ha sacado Roberto Carlos. Flavio Zidane. Balón en poder de Salgado. Después de que hubiera tocado Raúl en el centro del campo. Falta de Salgado y tarjeta amarilla. Cartulina amarilla para Salgado. La primera tarjeta del partido. Dice Salgado que es la primera falta que hace. Pero por esa entrada por detrás. Ha interpretado Pérez Pérez. Que merecía la tarjeta amarilla. Así pues. Cartulina amarilla para Salgado. Primera del partido. Preparado Aranzábal. Ahí está. Ya ha sacado Aranzábal. Buscando a Kovacevic. Se ven con qué facilidad está llegando la Real. Intenta ahí recuperar Raúl. Lanzamiento largo de Raúl. Que va a llegar directamente a Figo. Insiste Figo. Lo tiene que hacer en la jugada personal. Porque está todo el equipo del Real Madrid muy atrás. Tengo que aguantar Figo. Al final la entrada de Aranzábal. Será saque de banda favorable al Real Madrid. A desacar Salgado. Ha sacado Salgado. Salgado para Makelele. Recuperó Zidane. Está esperando Salgado aquí en el lado derecho para centrar. Salgado ante Aranzábal. Río el balón en Aranzábal y es córner. Será el primer saque de esquina del Real Madrid. Estamos con el empate a cero inicial. Primer córner para el Madrid. Va a ser Figo. Estaba esperando Zidane en el primer palo. Al final ha jugado Figo con Munitis. Va a recibir otra vez Figo. En el centro y dentro del área. El rechazo le puede llegar a Salgado. El disparo con la izquierda se le va desviadísimo. Ahí tenemos al autor del disparo por parte del Real Madrid. El lanzamiento de Salgado. Le vino la pierna izquierda. Y se le fue muy desviado. Está imponiendo su dominio la Real en el centro del campo. Con Xavi Alonso. Con Iriaquez. Y con un punto mayor de concentración en el juego de agresividad que el Real Madrid. Es López recarte. Delante del estaba precisamente Xavi Alonso. El que recibe Skolklop. Busca el pase Skolklop. Va a despejar Salgado. Salgado, Zidane, Makelele. La entrega al contrario de Makelele. Skobacevic. El que abre aquí hacia el lado izquierdo. Insiste la Real Sociedad. Ahora se han equivocado. Se equivocó de Pedro en el toque. Se le ha ido la pelota fuera. Ahí tenemos al Internacional de la Real Sociedad. Está jugando Salgado. Salgado con Makelele. Quiso combinar Makelele con Raúl. A punto de robar la pelota Raúl ante Xavi Alonso. Al final ha despejado la pelota a Vesterbell. Vesterbell directamente hacia el Guera. Y ahora balón para el Madrid. Ahí vemos a Kovacevic. Ya comentábamos antes del partido que Kovacevic lleva cuatro jornadas sin marcar. Aunque lleva cinco goles. Lleva cinco goles en los 16 que ha participado este año con el conjunto Donostierra. Kovacevic que en todo caso es de los máximos goleadores. Detrás de Luis Alberto y de Paula que llevan seis. Salgado. Ha jugado Salgado para Figo. Figo con Raúl. De nuevo Figo. La entrega de Makelele iba sin orden ni concierto. López Recarte había robado la pelota a Typhoon. Lamento muy fuerte de López Recarte. Intenta llegar a Typhoon. No consigue llegar el jugador turco. Y será de nuevo saque de puerta para el Real Madrid. Comenzado presionando y jugando con muchas ganas la Real Sociedad. Que ha acumulado tres ocasiones de gol en los primeros siete minutos de juego. Una de Typhoon. Después un remate de Iriake. Y ya otro de Kolklov. Todo eso de minuto cinco al siete. El salto de Munitis. Zidane atrás con Flavio. Raúl. No llega Raúl. Se anticiparon ahí los jugadores de la Real. La entrega atrás de Jauregui. Ha despejado Vesterbell. Directamente al pecho de Roberto Carlos. Se equivoca la entrega de Roberto Carlos. De Xavi Alonso. El que ha adelantado para Kolklov. Por delante se desmarca Kovacevic. Ha cortado Caranca. Roberto Carlos que perdió el balón. Aunque ha dicho Pérez Pérez que en falta. Falta del propio Kovacevic. Ha tocado Elguera con Zidane. Zidane para Flavio. Abre Flavio la posición de Salgado. Salgado de nuevo para Makelele. Makelele, Zidane. Hay presionado Zidane. Con Iriáquez, con Xavi Alonso también. Abre Zidane de nuevo hacia Roberto Carlos. Ha jugado para Flavio frente al Kolklov. Lanzamiento largo de Flavio. Raúl con cierta fortuna se ha llevado la pelota. Ahora el que intenta irse es Figo. Está Salgado. Y Munitis que está haciendo prácticamente delantero centro. Decide Salgado jugar atrás Zidane. Un momento en el que más tiempo ha tenido el Real Madrid. La pelota en su poder. Este es Figo. Figo de nuevo para Zidane. Zidane con Munitis. Quiere jugar Munitis. Raúl. No llega a tocar Raúl. Y el balón se va afuera. Ha llegado a tocar ahí por muy poco Raúl. La mejor aproximación del Real Madrid en todo el partido. En este minuto 17 de juego. Tenemos a Munitis que es el que le dio ese pase a Raúl. Ahí tenemos el pase. Raúl estaba en posición correcta. Pero no llegó a tocar la pelota en la primera llegada. Que ha tenido el Real Madrid. Aunque no ha conseguido todavía disparar a puerta. Sacó Vesterbale. Ha despejado Caranca. Recordemos que está en el Guera y Caranca. Hoy en el eje central de la defensa del Real Madrid. Abre de Pedro. Hacia la posición de Aranzábal. Centro Aranzábal. Ha cortado Salgado. Intenta llegar a Aranzábal. Decidido al final jugar atrás de nuevo con de Pedro. Dio la pelota en Figo. Sacado ya de Pedro. Ahí corría Kovácevic pero no ha podido evitar al yugoslavo. Que el balón se marchara afuera. Ahora el saque de banda será favorable al Real Madrid. Tenemos a Vicente del Bosque que sale del banquillo madridista cuando está jugando Makelele. Makelele para Flavio. Flavio con Roberto Carlos. Caranca. Caranca, Makelele. Makelele hacía Munitis. Falta. Falta. La falta de Jauregui. La que ha señalado Pérez Pérez. Juega de nuevo el Madrid. Es Flavio. Estaba ahí entre un montón de futbolistas de larga sociedad. Hace nada no lo consiguió. Salgado. Salgado para Figo. Figo frente a de Pedro. Intenta irse Figo. El pase para Salgado. La ventaja es de Westerbale. Salido ahí el guardameta inglés para hacerse con la pelota. El guardameta holandés para hacerse con la pelota. Bortero de la Real Sociedad. Fichado esta temporada. Ha sacado Westerbale. Las protestas de Salgado. Hubo saque de banda favorable al Real Madrid. Es Zidane. Zidane juega con Salgado. En los momentos son los que da la impresión de que el Real Madrid ha equilibrado un poquito el juego del partido. Ahora no estamos asistiendo oportunidades de gol. Pero sí que en cuanto a ese arranque inicial tremendo de la Real Sociedad parece que se ha frenado un poco. Es Munitis. A punto de caer. Perdió la pelota Munitis. Corre Typhoon. Lo hace con Roberto Carlos. ¿Puede haber falta de Roberto Carlos? Sí. Falta de Roberto Carlos a Typhoon. Intenta aprovechar Typhoon su velocidad por la parte derecha. Ya está la pelota en juego. Es López Recarte el que va a buscar el centro. Demasiado alto. Se puede ir por la banda contraria. Salvo que lo evite. No. No lo consiguió evitar. Es de Pedro. Y es fuera de banda para el Real Madrid. La tensión de Olave. Recordemos que la Real está en un momento delicado. Una Real Sociedad. Está ahí situada en la zona baja de la tabla. Está fuera del descenso. Pero solo dos puntos del que ocupa el decimoctavo puesto. Que es el club atlético Ososuna. Ososuna tiene 38. Y la Real Sociedad tiene 40. Situación pues complicada para el equipo de Donostiarra. Saca de banda de Pedro. Buscando el primer palo. Ha podido llegar a tocar Kovacevic. Si lo hace Elguera. Elguera que ha intentado jugar para Raúl. Están anticipado ahí de nuevo a Raúl. Robó Makelele. Makelele con Figo. Figo para Makelele. Tocado Makelele hacia Zidane. Han aparecido en este momento los hombres importantes del Real Madrid. Juega Figo. Figo otra vez con Zidane. Está ahí el control Zidane para Munitis. Salvado Munitis. La posición de la pelota porque estaba ahí en una posición. Una situación bastante complicada. Tocado en Jauregui. Es fuera de banda para el Real Madrid. Va a sacar Salgado. Salgado con Zidane. De nuevo Salgado. Sería obligado a sacar la pelota de esa banda porque lo tiene muy difícil. Makelele. Y hay falta de Idiáquez a Zigo. Tenemos las protestas del capitán Donostiarra. Falta de Idiáquez. La jugada con Figo. Falta a favor del Real Madrid. Se desmarca Zidane. Aunque Figo prefiere jugar a la otra banda. ¿Dónde está Roberto Carlos? Roberto Carlos para Flavio. Ahora le hizo falta a Xavi Alonso. A Flavio. Juega Figo. 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 Flavio adelantó hacia Makelele. Makelele para Munitis. Munitis con Zidane. La entrada de Roberto Carlos. Está esperando Figo. El pase de Roberto Carlos no fue bueno. Aunque la intención de Zidane fue fantástica. Zidane le ha dado ese balón a Roberto Carlos. Estaba preparado Raúl para el remate. El pase de Roberto Carlos. Sin embargo, encontró al defensor. Todo atento a la defensa ahora de la Real Sociedad. Se ha caído Munitis. Estaban pidiendo mano de Makelele. Sí. Es lo que ha pitado el árbitro. Mano de Makelele. Aunque protesta el francés. Veamos a Xavi Alonso en primer plano. Joder que hace un trabajo monumental ahí en el centro del campo. La verdad es que no da la sensación de que Makelele toque la pelota con la mano. Cuando intentaba pasársela por encima a Xavi Alonso. Preparado para golpear Vesterbell. Ha sacado ya Vesterbell. Ahí el salto de Elguera. Le va a llegar el balón a César. Ha sacado rápidamente César. El despeje de Jauregui. Vamos a ver al final quién se hace con el balón. Pues va a ser de Pedro aquí por la banda izquierda. Tocado de Pedro. De Pedro que había combinado y ha terminado por perder el balón. Había jugado con Idiá que es aquí por el lado izquierdo. Pero han perdido al final el balón con cierta facilidad los dos Nostiarras. Minuto 24. Y el balón es para el Real Madrid. Ha sido Flavio el que ha dejado a Makelele. Elguera. Elguera. Caranca. Ahora está Figo esperando. Figo y Zidane. Estaban ahí juntos en la banda izquierda. Pues es Figo el que se ha llevado el balón. Figo con Zidane. Tenta irse el francés. Continúa Zidane. Que ha metido la pelota para Munitis. El control de Munitis. Le llegó a Makelele. Munitis atrás. Ha jugado para Flavio. Flavio. Salgado. Zidane. El balón no fue bueno el que le habían entregado ahí. No pudo controlarlo Zidane. Ahora elguera. Elguera que ha jugado para Salgado. Elguera y Caranca son de lo más seguro que está mostrando hasta el momento el Real Madrid en el partido. Abre Makelele para Roberto Carlos. Roberto Carlos que ha jugado con Raúl Zidane. Está bajando Raúl al centro del campo. Flavio. Makelele de nuevo. Ahora toda la Real esperando atrás. Le lleva el balón. Figo. Figo para Roberto Carlos. Otra entrada. Roberto Carlos por su banda. Pero no acaba de acertar con los pases. El centro de Roberto Carlos se ha ido a córner. Golpeó Cuarme. El saque de esquina. Segundo córner favorable al Real Madrid. Está encontrando pasillo. Y llegando con peligro Roberto Carlos. Lo que pasa es que no acaba de concretar su último pase. No acaba de encontrar nunca jugador del Madrid. Ha golpeado Figo. Ahí hacia el primer palo. El despeje de Xavi Alonso. El balón atrás para Caranca. Lanzamiento largo de Caranca. Ha saltado Jauregui. Después golpeó Zidane. Salgado. Makelele. La entrega de Makelele hacia Figo. El corte de Cuarme. Ese balón que buscaba ahora a Munitis. Ha cortado Cuarme. Recuperó de nuevo al Madrid. Es Makelele. Makelele con Flavio. Perdió Figo. Pero dice el árbitro que en falta. Falta de Xavi Alonso. Es el que intenta recuperar todos los balones ahí en el medio campo. Falta de Xavi Alonso. El balón para el Real Madrid. Vamos acercándonos a la media hora de juego de esta primera parte. Figo que ha querido combinar con Munitis. No hay nada. Munitis intentó. Hay una jugada que no le salió. Y ha perdido el balón. Sacó Cuarme. Cuarme para Colclo. Qué buen control de Colclo. Lo lleva Colclo ante Makelele. De nuevo Colclo. Ha caído ante Makelele. Y Pérez Pérez va a indicar nada. Dice que no ha habido nada. Está ahí Colclo protestando. Se había ido de Makelele. Intentó también la segunda acción. Pero se estrelló con el cuerpo del francés. Los realistas han pedido obstrucción. Punto de robar la pelota a Zidane. Se la va a llevar Xavi Alonso. Abre Xavi Alonso a la izquierda. Donde está Aranzabal. El jugador Aranzabal para Idiáquez. Qué buen pase para Colclo. El centro de Colclo lo ha cortado Caranca. Roberto Carlos en el despeje. Ha despejado Roberto Carlos para Munitis. Perseguido ahí por López Recarte. El balón será para el Real Madrid. La pelota será para el Real Madrid. Mientras vemos ahí la jugada anterior. En la que protestaban los seguidores de Donos Tierras. Y los jugadores también. Ya que entendían que había obstrucción de Makelele. A Colclo. La verdad es que igual que no ha pitado nada. Podía haber pitado falta el colegiado canario Pérez Pérez. Estamos con 0-0 en Anoeta. Balón en poder de Salgado. Salgado para Figo. De nuevo Salgado. Salgado, Makelele. Corre Salgado. Pero la ventaja es de Aranzabal. Se llevó el balón de Pedro. Buscando a Kovácevic. Se equivocó Elguera. Llega Caranca. No consiguió Elguera acertar en su acrobacia. Salgado que le quitó la pelota de Pedro. Pero se le ha ido por la línea de fondo. Es córner. Saque de esquina. Es el quinto para la Real Sociedad. Después de este balón que ha enviado fuera. Michel Salgado. Vamos cómo se va incorporando Kovácevic. Esperando el remate. Va a sacar de Pedro. Y Diáquez está en el primer palo. Sacado Y Diáquez. Zidane. Porque ha despejado la pelota dentro del área del Real Madrid. Insiste el conjunto de Nostiarra. López Recarte. El que se intenta llevar la pelota ahí. Abre López Recarte hacia el lado derecho. Tocó Typhoon. Typhoon de nuevo para López Recarte. Vamos a ver el pase. Ha dado la pelota en Flavio. Y es fuera de banda. Va a sacar de banda López Recarte. Que ha jugado atrás. Con Xavi Alonso. Con él está Zidane. Se ha ido Xavi Alonso. Se ha ido muy bien. Atención a balón atrás. Que ha dejado el centrocampista de la Real. Ahí no llega nadie al remate. Está sufriendo en Madrid. En las llegadas del conjunto de Nostiarra. Observen como desde atrás. Los madridistas no acaban de sacar con claridad el balón. El pase para Kovacevic. Que ha caído ahí con Salgado. Y va a ser saque de banda. Está protestando Kovacevic. Será saque de banda para el Real Madrid. Ahí está Salgado. El balón impulsado fuera por Kolklov. Tenemos Salgado en el saque de banda. El balón en poder de Figo. Figo, Makelele. Que decide dar un pelotazo. Makelele hacia Munitis. Después Flavio. Le ha hecho con la pelota Raúl. Raúl con Figo. Adelantó Figo. Hacia la posición de Munitis. De nuevo Raúl. Figo. Es Salgado. Salgado, Figo. Raúl. Y observen como a base de Achuchar. Al final se llevan la pelota los jugadores de la Real. Hay falta de Salgado a Aranzabal. El público pide castigo para Salgado porque es el único que tiene tarjeta amarilla. Esta es la jugada anterior en la que no da la impresión de que suceda nada entre Salgado y Kovacevic. Y ahora el público lo que está reclamando es segunda amonestación, segunda tarjeta amarilla para Salgado. No por esta jugada, no por esta jugada, sino por la acción posterior en la que hemos visto esa falta que le ha hecho Aranzabal. Pérez 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 ha dejado seguir. Ya ha puesto la pelota en juego la Real Sociedad. Es Cuarme. Cuarme para Jauregui. Los dos centrales del equipo de San Sebastián. Golpeo Jauregui. El despeje del Gera. corre Munitis, la ventaja es de Cuarme Cuarme va a dejar atrás para su portero, para Vesterbell ha despejado Vesterbell hacia Flavio balón de Flavio que lo ha mandado directamente fuera ahí tenemos de nuevo la pelota en juego con Xavi Alonso que abre hacia la posición de López Recarte está retrasado para Jauregui Jauregui con Aranzábal de nuevo Jauregui ha tocado para De Pedro Aranzábal insiste una y otra vez la real al final saca la pelota por medio de Xavi Alonso que ha abierto para López Recarte sigue ahí López Recarte buscando el centro tiene Taifun por la derecha lo intenta en solitario López Recarte al final cayó Flavio que protege y se dice con el balón César ha sacado César para Salgado Salgado con Figo, Figo para Makelele es Flavio Flavio con Raúl, Roberto Carlos es Karanka ahora el que ha jugado con Elguera Elguera para Zidane Zidane, Munitis Raúl se va Roberto Carlos por la izquierda es el que recibe Roberto Carlos Raúl se le ha ido la pelota Raúl no logró controlar el delantero del Real Madrid así lo hace el conjunto Donostiara que está ahí otra vez volcado al ataque De Pedro que se ve incorporado ahora al centro le ha quitado la pelota Salgado Roberto Carlos ahí tenemos a De Pedro cuando se ha llevado el balón Roberto Carlos el lanzamiento se ve directamente a las manos de Westerbell es Kolkloff ahora Kolkloff para Typhoon Typhoon, López-Recarte intenta meterle velocidad a su juego la Real López-Recarte que se la va a jugar ante Roberto Carlos tiene la ayuda de Typhoon aunque el pase de López-Recarte no ha sido bueno se ha llevado la pelota a Flavio Flavio para Zidane se va Zidane la jugada con Raúl Figo insiste Figo no tiene que entregarle la pelota se ha ido al suelo Figo ha habido una falta ahí y va a haber cartulina amarilla para Idiáquez tarjeta amarilla para Idiáquez primer jugador de la Real Sociedad que recibe tarjeta amarilla por esta falta Figo en el Real Madrid tiene tarjeta Salgado ahí tenemos la acción de Idiáquez a Figo y la tarjeta que le ha mostrado Pérez Pérez así pues una tarjeta por equipo Figo en el terreno de juego el partido momentáneamente parado en Anueta hemos llegado al minuto a punto de llegar al 35 con el marcador inicial estamos con el 0-0 una Real Sociedad que ha ganado los dos últimos partidos que ha jugado en casa y ha empatado uno los tres últimos ganó al Español y al Málaga y empató a uno con el Deportivo de La Coruña los dos encuentros que ha perdido en estas últimas jornadas han sido fuera de casa tiene que salir Figo fuera del terreno de juego después de esta falta de Idiáquez falta que tendrá que sacar el Real Madrid vemos cómo van a atender a Figo fuera del campo el Madrid que se queda durante unos segundos con 10 veíamos el gesto de Zamora ayudante de Roberto Olave en el banquillo de la Real Sociedad Roberto Carlos preparado para golpear aunque como pueden ver el balón está muy lejos pero ya es habitual que Roberto Carlos lo intente desde muy lejos aunque como vieron la pelota fue directamente a la barrera ahora Figo pide la entrada al campo ha entrado cojeando visiblemente Munitis Munitis para Salgado Salgado con Figo ha dejado atrás hacia Elguera Elguera para Caranca balón largo de Caranca buscando a Zidane ahí va a llegar Roberto Carlos Roberto Carlos Zidane juego de nuevo para Roberto Carlos Makelele la pelota de Makelele hacia Munitis Munitis con Salgado Makelele Flavio Flavio con el balón está Salgado esperándolo aquí por la derecha abre Elguera para Roberto Carlos Makelele Makelele con Zidane es Raúl de nuevo Zidane estaba buscando a Raúl balón de Zidane corre Raúl se anticipa y Cuarme que ha enviado fuera saque de banda favorable al Real Madrid después del pase de Zidane a Raúl el que llegó antes Cuarme ahí fuera de banda para el Real Madrid es el gesto de Vicente del Bosque en el banquillo del Real Madrid Roberto Carlos va a sacar la va a sacar de banda Roberto Carlos para Zidane sigue Zidane muy presionado lo se ha tenido que enviar atrás hacia Caranca error tremendo de Caranca lo intenta aprovechar la Real la pelota en poder de Kolklov Kolklov y Caranca va a intentar golpear Kolklov dio el balón en Caranca y será córner quinto sexto saque de esquina para la Real ahí tenemos al autor del disparo que fue además el jugador que marcó el gol de la Real Sociedad en el Bernabéu en la primera vuelta allí se adelantó la Real luego perdió 3-1 y el primer gol lo marcó Kolklov en la primera parte vemos la acción de Kolklov y Caranca el balón que se ha ido por la línea de fondo un nuevo saque de esquina para la Real y otra vez de Pedro preparado para golpear ahí está el envío de Pedro sigue empeñado Kolklov puede llegar otra vez de Pedro tocado ahí con la izquierda el pase no es muy bueno muy válido para el remate puede sacar la pelota Alguer al final está equivocado tal vez de Pedro el balón que ha mandado ahí suavecito al área ahora ha perdido rápidamente la Real se la intenta llevar Makelele Makelele para Munitis no logró conectar ha tardado mucho Munitis en enviarle de nuevo la pelota a Figo al final la perdió Munitis facilita así que la pelota acabe en poder de la Real Sociedad la Real que lo sigue intentando Munitis que se llevaba la pelota ha habido falta ha quitado falta a Xavi Alonso lo que ha señalado Pérez Pérez falta a favor del Madrid y vemos la jugada entre Xavi Alonso y Munitis el balón ya está en poder de Zidane que ha jugado para Makelele Makelele por la derecha Flavio por la izquierda los dos hombres que están en el centro del campo del Madrid de nuevo Flavio Flavio Makelele deja Makelele para Elguera se incorpora ahora Elguera que ha tocado hacia Figo y va salgado por la derecha Figo lo tiene dificilísimo se le había quedado el balón ahí atrás ha terminado por perderlo Figo Xavi Alonso con Aranzabal Aranzabal para Jauregui la entrega de Xavi Alonso ha estado a punto de llevárselo Zidane en el saque de Banda López Recarte en el Taifun un poquito más adelantado Acuarme un poquito más atrás se ha querido jugar con Taifun Taifun para Kovacevic ahí perdió el balón ahora la Real ha robado Makelele Flavio Roberto Carlos Roberto Carlos con Zidane está intentando volcarse Zidane hacia la parte izquierda acaba de encontrar compañeros con quien jugar ahora es Figo intentaba llevarse la pelota Figo pero no lo consiguió lo va a hacer Colclox para la Real la entrada de Makelele ha tocado Salgado Salgado para Figo jugador Figo en corto Figo con Raúl Zidane de nuevo Raúl Munitis en posición correcta según el asistente sigue Munitis el disparo se va directamente a las manos de Westerbale esta jugada rápida de Munitis minuto 40 de juego de la primera parte ha sido el primer disparo a puerta del Madrid entre los tres palos ha tenido que llegar el minuto 40 y hay que ver la posición de Munitis luego según el corte de la hierba que es la referencia que podríamos tener ahí da la impresión de que no que Munitis arranca en posición correcta ahora ha habido falta de Zidane estaba quejando Xavi Alonso por la falta de Zidane va protestando precisamente por ese pisotón llega Zidane tarde pisa Xavi Alonso la jugada en la que le ha podido hacer daño al centrocampista de la Real Sociedad estamos en los últimos tres minutos de la primera parte con este marcador de 0-0 balón largo ha tocado ahí Kovacevic no llega nadie al remate atención a la posibilidad que tiene la Real Sociedad el disparo de Xavi Alonso se le ha ido muy alto ahí tenemos al autor del remate Xavi Alonso muy por encima de la portería que defiende César la Real que había acumulado en esas ocasiones de gol que les hemos comentado en los primeros minutos cuando más agresividad más fuerza y más empeño le puso al partido luego ya se ha equilibrado todo más por abajo que por arriba se ha equilibrado el juego con los dos equipos intentando hacerse con el control y con muy poquitas acciones ofensivas Madrid que ha tirado a puerta después de ese balón al que no llegó Raúl en el minuto 17 el primer tiro a puerta ha sido de Munitis y esto hace apenas unos instantes en el minuto 40 se va a hacer con la pelota César ha sacado César hacia Figo el rechace para Iriáquez que ha abierto rápidamente hacia el lado derecho ahí está Typhoon no sabía muy bien qué hacer con la pelota al final se la ha entregado a Cuarme Cuarme López-Recarte Jauregui adelanta de nuevo Jauregui Xavi Alonso jugando se la hay ante Zidane y Munitis no llega Makelele si lo hace Caranca no llega Flavio perdón que es el que estaba ahí con la pelota Flavio para Roberto Carlos para un largo de Roberto Carlos Munitis que lo intentó controlar falta ha indicado el colegiado falta de Jauregui Jauregui que se disculpa con Munitis falta para el Real Madrid cuando estamos a punto de llegar al último minuto de juego de esta primera parte tras la acción de Jauregui a Munitis va a sacar la falta el Real Madrid está preparado para poner la pelota en el juego Roberto Carlos ha jugado en corto hacia Zidane Zidane Raúl ha dejado atrás Raúl para Makelele Makelele con Munitis Figo intenta jugárselo en la acción personal Figo ha caído ante Jauregui y de nuevo ha pitado falta Pérez Pérez otra vez una nueva falta de Jauregui va a sacar la falta Figo hay cuatro hombres del Madrid esperando fuera de juego levantado el banderín inmediatamente el asistente señalando fuera de juego recupera la pelota la Real Sociedad una jugada bastante justa la verdad es que cuando el asistente ha levantado el banderín ya no había ninguna posibilidad de fuera de juego porque el balón estaba en el aire un minuto van a añadir al tiempo reglamentado la pelota ha dado en Salgado César se ha hecho con ella al final evitando el córner hemos visto como un minuto van a añadir al tiempo se cumplió ya el 45 muy poquito para llegar al final de la primera parte no controla Raúl no lo hace tampoco Cuarmes y lo va a hacer López Recarte que ha jugado para Jauregui presionaba Munitis el balón de Jauregui a punto de robarlo Flavio Xavi Alonso la apertura para López Recarte López Recarte adelantado ahí hacia Typhoon con el Makelele va a intentar el centro Typhoon para Kovacevic no puede llegar Kovacevic corre Salgado con De Pedro insiste ahí De Pedro con Salgado está muy solo De Pedro ahora ya se va incorporando Aranzabal pero se la tiene que jugar De Pedro el paso se va directamente muy amortiguado ha llegado la pelota sin problemas a César vamos a ver si el árbitro espera que saque César o indica ya el final de la primera parte ha sacado César brazo en alto de Pérez Pérez y se acabó final del primer tiempo hemos llegado con este marcador de empate a cero ha tenido una ocasión mejor la Real Sociedad que el Real Madrid dentro de una primera parte de un juego bastante gris con muy poquitas ocasiones de gol y con mucha lucha por hacerse con la pelota en el centro del campo está habiendo muchas imprecisiones de los dos equipos y está habiendo lo peor con muy poca producción ofensiva lo que nos lleva a este marcador de cero cero una vez terminada la primera parte todo por decidir en el encuentro de Anueta recordemos que el Madrid lucha por el título de liga la Real Sociedad por mantenerse en primera división estamos con cero cero en el descanso Real Sociedad cero Real Madrid cero estaremos con todos ustedes al comienzo de la segunda parte hasta ahora se le va por encima de la portería este remate de Colclo y prácticamente ahí con ese remate de Colclo se acabaron las jugadas de ataque de la Real Sociedad un remate de Idiáquez que lo estamos viendo aquí después del de Colclo el de Idiáquez es anterior ahí tienen como golpea a Idiáquez la pelota acabó en córner esas fueron las tres oportunidades más claras de la Real Sociedad en todo el partido la del Real Madrid el tiro de centro chute de Roberto Carlos el tiro ajustado ahí buscaba el poste derecho y después otra acción de Munitis pues lo más peligroso del Real Madrid en todo el partido en una primera parte que no se ha caracterizado precisamente por acciones de peligro no hay cambios tampoco en la Real Sociedad da la impresión de que no hay sustituciones tampoco en el conjunto Donostierra ahora la Real Sociedad la verán ustedes a la izquierda el Real Madrid a la derecha la Real con su indumentaria habitual el Madrid vistiendo hoy de negro todo preparado para el comienzo de la segunda parte en Anoeta todo preparado para el comienzo del segundo tiempo ahora tiene que ser la Real Sociedad el equipo que ponga la pelota en juego el banquillo Donostierra Kovacevic y Kolklov junto al balón comienza la segunda parte en San Sebastián comienza el segundo tiempo en Anoeta ahora ha sido la Real Sociedad el equipo que ha puesto la pelota en juego entre Kolklov y Kovacevic vamos a ver qué decoración toma esta segunda parte cuando Kolklov ha dejado la pelota atrás ha golpeado Jauregui Jauregui para Aranzabal delante de Aranzabal estaba de Pedro pero ha preferido Aranzabal dejar atrás de nuevo hacia Jauregui es Xavi Alonso siempre intentando llevar el peso en esa posición de primer centrocampista de la Real han perdido ahora la pelota de los Donostiarras va a sacar Zidane no, va a ser Roberto Carlos le dejó la pelota Zidane que es el que recibe ahora sigue Zidane muy presionado Roberto Carlos balón de Roberto Carlos para Raúl Raúl hacia Munitis oportunidad del Madrid sigue Munitis va a golpear Munitis el balón al palo ha dado la pelota en el palo en esta oportunidad de Munitis primer minuto de juego de la segunda parte se cantaba ya gol por parte de los seguidores madridistas reducidos el número de seguidores madridistas presentes en Anoeta y se temían lo peor en el estadio de la Real cuando Munitis golpea ahí con la izquierda pero la pelota da en el travesaño primer minuto de juego oportunidad de Munitis que estrella la pelota en el palo ahí vemos como se queda la pelota para Munitis prácticamente a portería vacía ha intentado Munitis pero no le no acertó con la portería Munitis que lleva este año dos goles en el campeonato aunque solo ha sido titular con el partido de hoy en seis ocasiones ha jugado en 22 encuentros pero titular solo ha sido seis veces intenta reaccionar López Recarte para la Real el balón se ha marchado por la línea de fondo golpeado por Roberto Carlos es córner será el séptimo primero de esta segunda parte para la Real Sociedad es De Pedro siempre presente en todos los saques de esquina muy cerrado el envío de De Pedro ahí César se va a hacer con él entre Flavio y Makelele habían tocado la pelota y llegó al final para César estaban reclamando una mano de Kovacevic posiblemente eso es lo que señaló al final Pérez Pérez toca la pelota en la mano de Kovacevic eso es lo que señaló Pérez Pérez ya sacó el balón César ha habido después otra falta para el Madrid en el centro del campo Zidane Zidane juega con Roberto Carlos Roberto Carlos ha dejado atrás Flavio Makelele Makelele hacia Raúl que abrió hacia la parte derecha donde está Figo avanza Figo Salgado de nuevo Figo deja Figo Raúl fuera de juego levantado el banderín el asistente fuera de juego indicó la posición antireglamentaria de Raúl da la sensación de que el Real Madrid ha entrado con un como si hubiera subido un peldaño más en su ambición ofensiva en el partido posiblemente sabiendo el marcador que en el descanso había en Mestalla en Valencia entre el Valencia y el Español al ir ganando el Español 1-0 dado la sensación de que el Real Madrid en esta segunda parte ha entrado con un punto más de ambición pensando sus posibilidades ligueras Munitis que ha striado la pelota en el travesaño cuando se quedó solo delante de la portería ahora intentaba llevarse la pelota Zidane va a recuperar la Real Skolklok a punto de perder ahí corría Xavi Alonso falta quitado el árbitro falta de Makelele la jugada de Xavi Alonso la falta anterior de Makelele el López recarte perseguido por Zidane hubo Zidane para el opercarte para Typhoon el centro fue de Typhoon sin problemas ha impulsado Kohlklos para el balón hacia César prácticamente le dio Kohlklos como pudo jugado Figo para Salgado Salgado con Munitis ha perdido Munitis en el saque de Banda Aranzábal atrás López recarte golpeó Cuarme vamos a ver dónde va ese balón de Cuarme estaba peleando ahí Roberto Carlos peleaba Roberto Carlos pero acabó por perder la pelota no llegará a ella es Kohlklos abre Kohlklos aquí a la derecha que buena entrada de López recarte el pase se ha ido directamente al pecho de Roberto Carlos pero rechaces de nuevo para López recarte vamos a ver su centro no ha preferido dejar atrás insiste la Real Sociedad ese balón se va a marchar fuera ese balón golpeado por Xavi Alonso se ha ido por la línea de fondo el saque de puerta para el Real Madrid seguimos con 0-0 y vemos Xavi Alonso el pase se le fue muy lejos por la línea de fondo saque de puerta para el Real Madrid ha sacado César se la lleva Munitis Munitis con Figo insiste Figo que se fue al terreno de juego dice el árbitro que no ha habido nada de Pedro el hombre que le quitó la pelota a Figo está haciendo muchas imprecisiones ahora muchos balones perdidos Flavio que perdió Zidane ha robado Zidane al final para jugar con Munitis solo está Flavio delante ahora ya se va incorporando hasta Raúl estaba en el medio campo va a sacar de banda Roberto Carlos está Figo Zidane cuenta Roberto Carlos al final ha jugado para Figo Figo atrás con Flavio Flavio para Makelele intenta llevarse la pelota Makelele aquí a la izquierda está esperando Roberto Carlos Makelele que va a intentar la jugada individual sigue Makelele falta de López Recarte única posibilidad que tenía ya de encontrar jugada el Real Madrid vemos la llegada de López Recarte diría que es el que iba justo por detrás la falta ha capitado Pérez Pérez falta favorable al Real Madrid Roberto Carlos colocando el balón aunque Pérez Pérez le va a decir que no exactamente ahí sino en el lugar donde se ha producido bueno pues no va a ser Roberto Carlos al final el que saque la falta con todo el movimiento del balón para buscar el punto exacto al final es Figo el que pone la pelota en juego ahí está el envío de Figo muy cortito muy bajo el envío de Figo hay movimientos ya en el banquillo de ambos equipos corre Figo agarró el balón ante López Recarte ha impulsado fuera directamente Iriaques va a sacar de banda Roberto Carlos vamos a ver va a entrar Jeremy va a entrar Jeremy en el terreno de juego por parte del Real Madrid ese es el primer cambio que va a hacer del bosque cuando ha sacado Roberto Carlos Skolklok se lleva el balón de nuevo Roberto Carlos todo Roberto Carlos para Flavio Munitis que no consigue controlar dejó atrás Cuarme directamente para su portero para Pesterbell Pesterbell esperando la posición de sus compañeros lanzamiento largo lanzamiento largo de Pesterbell ahí llega Salgado ha sacado Salgado la pelota para Figo Figo atrás hacia Elguera balón largo de Elguera buscando a Munitis por el lado izquierdo le ha dejado atrás Skolklok ahora se ha equivocado en la entrega a Xavi Alonso la envió directamente fuera en el saque de banda Roberto Carlos y vamos a ver el cambio que jugador se marcha se va Salgado se va Salgado del terreno del juego minuto 9 de esta segunda parte y entra Jeremy se va Salgado del terreno del juego posiblemente por esa cartulina amarilla el caso es que entra Jeremy posiblemente para ocupar un puesto ya en la banda derecha que es la que en la que estaba Salgado si Jeremy se va a situar como lateral derecho sigue en Elguera y Caranca en el centro de defensa con Roberto Carlos por la parte izquierda fuera de juego levantado el banderín el asistente fuera de juego esta jugada de Aranzabal por la parte izquierda balón para el Real Madrid ahí vemos pues no estaba tan clara la posición de fuera de juego de Aranzabal el banderín el asistente levantó el banderín está jugando ya el Real Madrid por medio de Roberto Carlos Zidane ahora se le ha escapado la pelota Zidane el saque de banda López Recarte que jugó para Xavi Alonso este con De Pedro muy lejos de la banda De Pedro frente a la jugada individual que ha perdido ante Makelele dice el árbitro que no hay falta es Flavio Flavio con Makelele lo intenta por el centro Makelele por ahí era complicadísimo ahí tenía que haber abierto la pelota a Makelele hacia el lado derecho estaba esperando Munitis lo intenta aprovechar la Real Sociedad y por medio de Typhoon ha dejado Typhoon para Colcloff va a llegar el balón a Xavi Alonso una vez que tocó Idiáquez insiste Xavi Alonso jugó para Colcloff López Recarte Typhoon aunque Colcloff se va buscando el centro lo va a tener más difícil ya la Real aunque nos deja en su empeño vamos a ver el centro de Aranzabal la jugada larga balón de Aranzabal que dio en Flavio César intenta evitar el córner sí lo ha conseguido al final César evitó el córner propio César que pone la pelota en juego pero no estaba armado su equipo ha recuperado rápidamente y con facilidad la Real que juega ya por medio de López Recarte el público intenta animar desde las gradas de Anoeta abrió López Recarte para Typhoon Typhoon con Colcloff Colcloff López Recarte por la derecha va a recibir él ahí está el lateral ante el Roberto Carlos en Typhoon López Recarte que dejó atrás a Roberto Carlos el centro el remate se ha ido alto el remate de Kovacevic se ha ido alto ahí tenemos al autor del remate Darko Kovacevic después de esta jugada de López Recarte por la parte derecha está presionando más la Real por el lado derecho insiste el equipo de la Real Elguera y el árbitro va a pitar penalti el árbitro va a pitar penalti de Elguera penalti a favor de la Real Sociedad penalti de Elguera balón para la Real Sociedad ahí vemos la gran zábal en el suelo y Elguera que además se lleva la tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Elguera otro jugador del Madrid con tarjeta aunque el otro ya no está que es Salgado y el árbitro de capitado penalti a favor de la Real Sociedad en un despiste y defensivo volvió a perder la pelota al Real Madrid ahí tenemos la jugada Aranzábal Elguera y el penalti con la impresión de que Elguera intenta echarse encima de Aranzábal el penalti que ha señalado Pérez Pérez de Elguera Aranzábal y atención porque la Real Sociedad tiene la posibilidad de ponerse por delante en el marcador minuto casi 13 de juego de esta segunda parte minuto 13 de juego preparado Kovacevic para el lanzamiento ahí tenemos a Kovacevic en la portería César posibilidad de que la Real se adelanta en el marcador preparado Kovacevic detrás César golpeó Kovacevic gol minuto 13 de juego 1-0 para la Real ha marcado Kovacevic de penalti ha marcado Kovacevic de penalti el gol de la Real Sociedad Real Sociedad Real Madrid cero marcó Kovacevic al transformar este penalti que el colegiado Pérez Pérez le ha señalado a Elguera por sujetar a Aranzábal momento que va a aprovechar el Madrid para hacer más cambios se va Munitis entra Sabio cambio en el Madrid no se lo esperaba Munitis que se va del terreno del juego entra en su lugar Sabio Munitis que ha tenido la oportunidad de haber adelantado al Real Madrid primer minuto de la segunda parte ahora le retira del bosque entra en su lugar Sabio que ha jugado muy poquito este año tan poquito que nunca ha sido titular y este es el octavo partido en el que participa octavo partido en el que participa Sabio que no ha marcado ningún gol mientras vemos ahí el lanzamiento de Kovacevic que engaña a César y que consigue de esa manera el primer gol del partido llegó Karanka para hacerse con la pelota pero ha habido una falta anterior mientras vemos ahí la alegría del banquillo de la Real Sociedad hace una vez que Kovacevic marcó de penalti ese primer gol del encuentro balón cerrado había entregado atrás Karanka pero la pelota la llegó a César sesión atrás de Karanka la ha llegado a César corre Jeremy Jeremy que a duras penas evitó que el balón se marchara por la línea de banda se la lleva Figo Figo de nuevo con Jeremy Jeremy atrás para Makelele Makelele con Zidane juega Zidane Raúl se va a llevar de nuevo la pelota Raúl se va Roberto Carlos por la izquierda sigue Raúl el remate alto el remate alto de Raúl minuto 15 de juego estaba esperando Roberto Carlos pero Raúl intentó aprovechar ese balón largo con la vaselina mientras vemos ahí como Karanka en el despeje le envía el balón al propio César público muy animado ahora en Anoeta después del gol conseguido por Kovacevic gol de penalti es el sexto de Kovacevic que iguala de esa manera los máximos realizadores de la Real este año Luis Alberto ya de Paula corre Raúl lo hace le ha tocado Jauregui lo hace también Westerbale se hace con la pelota Westerbale sacó Westerbale el despeje de Jeremy ahí está diría que es que abre hacia la derecha para Kolklov Roberto Carlos la pelota dio en Kolklov es operacional quien se hace con ella va a ser López Recarte Xavi Alonso Kolklov sigue Kolklov perseguido por Flavio a punto de perder Kolklov recupera la pelota de nuevo larga su ciudad López Recarte esperando el centro aunque tiene la ayuda aquí por la derecha sacado Makelele Flavio Flavio para Raúl no Figo el que había intentado jugar estaba quejándose Figo de un agarrón que es lo que ha señalado Pérez Pérez esta es la jugada anterior de Raúl que intenta enviarle la pelota a la izquierda de Westerbale es Elguera está ganando la Real Sociedad por un gol a cero el gol marcado por Kovacevic abre Raúl Raúl para Jeremy intentó jugar de nuevo Jeremy con Raúl el espeje de Jauregui se ve directamente a Elguera dejó atrás Elguera para Makelele Makelele con Flavio Flavio hacia Roberto Carlos el Sabio primer balón que ha tocado pero Sabio de luego en una posición muy propicia atrás Sabio para Karanka intenta cambiar el juego Karanka hacia Jeremy va a dejar atrás Jeremy Elguera busca el pase Elguera en largo pero se ve directamente al contrario va a perder ahí Kovacevic estaba por delante Kolklov sin embargo recuperó Udiáquez la Real se ha entonado mucho después de marcar el gol intentando mantener la posición de la pelota con mucha más confianza aunque perdieron el balón es Zidane Roberto Carlos Roberto Carlos con Sabio esta vez es Sabio ha habido falta falta de López recarte Sabio que se ha colocado aquí por el lado izquierdo de momento ha entrado muy poquito en juego Flavio nuevo Roberto Carlos juego Roberto Carlos para Elguera Elguera con Jeremy avanza Jeremy esta va a hacer la jugada individual va a haber manos y lo ha pitado Pérez Pérez ha indicado mano de Aranzabal balón para el Real Madrid Zidane ha sacado ahí rápidamente los jugadores del Madrid el centro de Figo que no es bueno intenta controlar el propio Figo que ha dejado pasar Aranzabal pero cuando despejó Aranzabal ya había salido el balón por lo menos así lo ha entendido el asistente por la línea de fondo por eso ha indicado córner para saque de esquina para el Real Madrid el primero que vota en esta segunda parte estaba De Pedro hablando con el línea Figo va a poner la plata en juego ha sacado Figo estaba buscando a Zidane balón para Karanka abre Karanka intenta hacerlo hacia la posición de Sabio con 20 minutos ya de la segunda parte 1-0 está ganando la Real desde el minuto 13 cuando marcó Kovacevic transformó un penalti ha tocado Flavio Flavio para Karanka Elguera Sabio corre Sabio ante Idiáquez y ha perdido la pelota el propio Sabio 36 de Idiáquez ha salido el balón por la línea de banda el saque lateral dice el árbitro que es para el Madrid ha sacado Roberto Carlos con Karanka abre Karanka hacia Jeremy ahí la presión de De Pedro para evitar el avance de Jeremy saque de banda para el Madrid Jeremy con Makelele y tarjeta amarilla ha mostrado Pérez Pérez cartulina amarilla simplemente por esa reiteración en las faltas tarjeta amarilla para Xavi Alonso jugador de la Real Sociedad el día que tiene tarjeta Xavi Alonso también en el Real Madrid el Guera de los que están en el campo porque la jugada de penalti porque el otro es Salgado que ya le retiró del bosque para dar entrada a Jeremy está jugando de nuevo en Madrid es Makelele Makelele con Figo que no controla a robar la pelota Makelele Jeremy sigo esperando la banda derecha ahí está Figo por delante Zidane balón de Figo hacia Zidane no logra controlar Zidane el rechace ha ido directamente para el Real Madrid atención a esa jugada el remate al palo segundo remate al palo del Madrid segundo remate al palo estaban protestando por la caída anterior la caída de Xavi Alonso a quien vemos ahora como control le estaba reclamando para que mandara la pelota para que la saque rápidamente fuera y la oportunidad de Raúl observen ahí el disparo con la derecha otra vez la pelota dado en el palo esta vez por la parte de arriba minuto 22 el remate de Raúl al palo segundo remate al poste del Real Madrid en esta segunda parte uno fue de Munitis y este de Raúl que es el que ha tenido ya dos lanzamientos peligrosos a puerta cuando le reclamaban a Xavi Alonso que sacara ese balón que no intentara sacarlo jugado y Raúl en su remate el balón que se va alto se da en el poste se va ligerísimamente alto ahora vamos a ver por qué tienen que atender a un jugador de la Real Sociedad vemos la desesperación de Raúl que lleva dos tiros a la madera se va de Pedro un jugador si ahí está de Pedro o sea que están atendiendo fuera del campo esta es la jugada en la que Xavi Alonso perdió ante Jeremy es Makelele balón de Makelele Chidán que se fue al suelo y ahora la tarjeta va a ser para Makelele por la falta Iriáquez tarjeta amarilla Makelele han intentado sacar rápidamente los jugadores de la Real esto de la jugada Xavi Alonso Zidán está el balón con la mano ahí después la falta de Makelele Iriáquez para la Real que ha perdido la pelota está jugando el Real Madrid balón para Zidán controla Zidán se va Roberto Carlos insiste Zidán que cambia el juego hacia Jeremy por la parte derecha a buscar el pase Jeremy vaya entrada vaya entrega que ha intentado allá Makelele recuperó Taifun ahí tenemos a Taifun delante del está Roberto Carlos había resbalado Flavio deja atrás Taifun para López Recarte intentar jugar con Taifun o mejor buscar atrás porque por ahí por esa parte derecha la Real lo va a tener muy mal Xavi Alonso de todas maneras insiste y la Real no tenía nadie por delante por eso ha tenido que dar media vuelta y seguir en la jugada intentado el centro para Kovacevic el despeje de Jeremy viste la Real poniendo cerco ahí a la portería del Real Madrid pero más le vale acabar la jugada para evitar ahí el posible contragolpe va a acabar todo en saque de banda nos da la impresión de que saque de banda así saque de lateral favorable a la Real Sociedad minuto 25 de juego sigue ganando el equipo de unos tierra 1-0 el gol de Kovacevic gol de penalti que le da de momento esta ventaja en el marcador va a sacar de Pedro ha despejado Karanka ahí fuera de juego levantado el asistente el banderín indicando fuera de juego de Kovacevic se va a producir otro cambio se va Maquelele será el tercer y último cambio en el Real Madrid y ahora del bosque se va a jugar ya la entrada de Solari va a entrar Solari por Maquelele tercer y último cambio en el Real Madrid obligado a marcar para seguir peleando por el título de Liga cuando estamos en el minuto 26 entra Solari con el 21 por Maquelele vamos a ver cómo cambia filas el Madrid sobre el terreno de juego con la entrada de Solari se va a ocupar el puesto como ya hiciera en el último partido jugado en el Camp Nou en el partido de Champions ahí peleando Raúl va a llegar Mesterbeil el rechace del despeje de Besterbeil se va directamente fuera preparado para sacar de banda Elguera Elguera con su guarraneta con César de nuevo Elguera juega Solari Solari Zidane abre Zidane hacia la posición de Jeremy vamos a ver la entrada de Jeremy entregó atrás para Figo el saque de banda para el Real Madrid ha sacado Jeremy nos da la impresión de que se han quedado Flavio y Solari en la posición de medio centro es Taranca Elguera Elguera para Flavio busca el pase Flavio y ha despejado Cuarme Figo le estaba pidiendo explicaciones al árbitro vamos a López recarte será balón para la Real Sociedad como al despejar Jauregui la pelota da en la mano de Figo preparado para despejar Besterbeil no llega Solari no llega tampoco Roberto Carlos intenta reaccionar Roberto Carlos cosa que consigue hay fuego peligroso de Xavi Alonso ha sacado Roberto Carlos para Solari Solari con Flavio Flavio para Jeremy Jeremy Elguera Elguera con Zidane están buscando ahora desesperadamente a Zidane los hombres del Madrid Solari que no llega se ha perdido el balón ahí fácilmente Colcloff atención porque está cojeando a Solari la posición de que está cojeando a Solari y ha jugado para Zidane se ha hecho daño a Solari al intentar llegar a ese balón anterior de Zidane el control de Jeremy se va Jeremy intenta hacerlo por la parte derecha ahí con Aranzabal sigue Jeremy ha preferido jugar atrás con Zidane Zidane en el toque para Figo Figo para Elguera la Real intentando defender este 1-0 Caranca Caranca con Sabio sigue Sabio con la pelota se fue al suelo ante la acción de López Recarte la Real está dejándole más iniciativa el Madrid empujando porque es el que necesita el gol del empate mientras empuja el Madrid si no llega el gol del empate la Real pues buscando su posibilidad en el contragolpe aunque ahora vuelve a atacar al Madrid es Jeremy después de que le dejara la pelota a Figo el pase no era bueno y esta es la jugada que puede estar buscando la Real Sociedad lanzamiento largo para Kovacevic y intenta llegar César ha llegado César ahí a César con el balón esta es la jugada que puede buscar la Real Sociedad porque el Madrid a medida que mantiene este 1-0 en su contra o va a seguir buscando una y otra vez la portería contraria el despeje de Cuarme otra vez la Real al ataque Kolklov entre ese Kolklov de Caranca centro de Kolklov para Kovacevic que no llega Jeremy el balón lo ha despejado César no llegó Jeremy el balón ha despejado César el remate de Pedro insiste la Real allí por el lado izquierdo balón de De Pedro para Aranzabal no llega al despeje Roberto Carlos que oportunidad ha tenido De Pedro para conseguir el 2-0 y posiblemente sentenciar el partido al 30 minuto 30 de juego de esta segunda parte el balón de De Pedro que ha sacado César ha estado ahí la posibilidad de que la Real se hiciera definitivamente con el partido cosa que intenta aprovechar ahora el Real Madrid para equilibrar aunque saque de banda para la Real iba a despejar Caranca pero ha habido falta falta de Kovacevic ya se puso la pelota en juego qué oportunidad ha tenido De Pedro ahí cuando avanza Solari con el balón parece que ya ha recuperado Solari con Raúl no llega Raúl el balón directamente para el portero para Westerbeil intenta presionar Raúl ha sacado Westerbeil ahí corre Jeremy una vez que ve tocado Kovacevic Jeremy De Pedro se llevó la pelota Jeremy Elguera Elguera de nuevo para Jeremy pero De Pedro ha encontrado provecho en su carrera bueno que palizón de De Pedro que sigue con el balón va a buscar el pase atención ahí a De Pedro el centro con muchísimo peligro y se le ha ido la posibilidad otra oportunidad muy buena la Real porque es que no llegaron ni a rematar ha intentado rematar Kovacevic pero ha mandado el balón fuera y De Pedro que se va el remate de Kovacevic minuto 32 otra ocasión para la Real Sociedad que está encontrando ahora más oportunidades cuando se va De Pedro en medio de la ovación general del público de Anoeta se va a producir un doble cambio en realidad es un doble cambio en la Real se va De Pedro y entra Aramburu vemos la ovación de gala para Aramburu va a entrar también De Paula y se va Kovacevic se va De Paula seis goles ha marcado este año De Paula y eso que no ha jugado mucho entra entra De Paula se va Kovacevic entra Aramburu en el puesto de De Pedro el doble cambio de la Real Sociedad en el minuto 33 ahí vemos a De Paula Oscar De Paula y como les decíamos seis goles lleva aunque no marca desde el 17 de febrero fue el gol de la victoria en el campo del Sevilla que ganó la Real 1-0 juega Flavio jugado Flavio con Figo de nuevo Figo balón de Flavio Jeremy esperando por la parte derecha corre Jeremy para intentar llegar al balón lo hace también Aranzabal ha despejado Aranzabal que además sacó el balón ahí vemos a Figo y está la oportunidad anterior después de la jugada de lo mucho que ha peleado de Pedro para provocar esa acción por el lado izquierdo vemos el centro de De Pedro pero Kovacevic no acierta con su remate con la pierna izquierda y se le va fuera aunque la Real está llegando con mucho peligro ahora más del que había tenido durante todo el partido incluido el gol ahora juega Zidane insiste Zidane se va Solari por la izquierda se entretuvo mucho Zidane con la pelota terminó por perder ante Aramburu recoge el balón en la Real Sociedad que juega por medio de Kolklop Kolklop ahí abierto a la banda este Xavi Alonso lanzamiento largo para Kolklop con él está Jeremy dejado muy bien Kolklop atención que presiona ahí la Real la apertura de Iriak que buena oportunidad el centro de Typhoon demasiado fuerte aunque ha ido directamente para Kolklop vamos a ver si se deciden con el disparo Kolklop, Jeremy, Figo Kolklop atrás ha metido el pie Caranca fuera completamente de su zona Caranca presiona la Real Sociedad es López Recarte centro de López Recarte muy cerrado se fue a las manos de César está teniendo ocasiones está teniendo llegadas la Real para asegurarse al menos no sufrir en los últimos minutos ahora ha perdido el balón Figo pero dice el árbitro que en falta quitado Pérez Pérez falta de Aranzábal juega Jeremy vemos ahí a Olave hecho un manojo de nervios porque estos tres puntos le pueden colocar a la Real definitivamente en primera división atención que corre Figo está peleando Figo allí por la parte derecha con Aramburu dice el árbitro que no hubo nada al final Aramburu se hizo con el balón es Zidane recupera la pelota al Real Madrid Zidane con el balón Zidane largo buscando la posición de Raúl puede llegar Sabio presiona el Madrid Sabio intentaba llevarse la pelota se ha ido al suelo el árbitro dice que hay falta el árbitro dice que hay falta por la caída de Sabio falta peligrosa a favor del Madrid ahí vemos la caída de Sabio balón favorable al Real Madrid ahí vemos a Roberto Carlos también a Zidane los dos preparados para sacar la falta vamos a ver si va a ser Roberto Carlos se va a buscar la habilidad Zidane con toda la red social metido en su área todo esto en el minuto 37 se le van agotando los minutos al Real Madrid parece que va a ser Roberto Carlos el que dispara la barrera no se va fuera lanzamiento de Roberto Carlos ha ido fuera le vemos el banquillo de la Real Kovacevic de Pedro la tensión propia Alberto Guarameta suplente la tensión propia de estos últimos minutos la Real que de ganar hoy podría colocarse con 43 puntos que es más o menos la puntuación que se estima con la que un equipo se puede salvar gritos de Real Real en Anoeta la Real Sociedad que continúa ganando por un gol a cero y el Madrid que a falta de dos jornadas y con este marcador aunque no matemáticamente pero sí que ve muy difuminadas sus posibilidades de revalidar el título de campeón intenta irse Sabio en la jugada individual ha perdido Sabio la pelota el centro de Xavi Alonso con peligro Korkloff se ha equivocado ahí intentó el remate Korkloff pero se le ha marchado fuera ahora saque de puerta favorable al Real Madrid rápido César para poner la pelota en juego el Madrid tiene siete minutos por delante para intentar equilibrar siete minutos tiene la Real Sociedad para mantener esta ventaja Roberto Carlos ha jugado con Flavio de nuevo Roberto Carlos Elguera es Solari el mejor balón atrás Flavio para Caranca Caranca con César el Solari Solari con Jeremy perdió al final la pelota al Madrid estaba cantado que tarde o temprano terminaba perdiendo el balón ha bastado esa mínima presión de la Real Sociedad vamos a ver Korkloff buscando el disparo Korkloff gol ha marcado la Real ha marcado la Real Sociedad ha marcado Korkloff el 2-0 minuto 39 de juego que buen disparo con la pierna derecha gol de Korkloff minuto 39 2-0 para el equipo Donostierra Real Sociedad 2 Real Madrid 0 acaba de marcar Korkloff en esta jugada después de una acción de arranque de una acción de presión de la Real Sociedad que obligó al Madrid a perder el balón en esa salida en defensa y que después se ha materializado con este segundo tanto anotado por Korkloff 2-0 para la Real Sociedad minuto 39 casi 40 de juego de la segunda parte la Real que se echa las manos a la cabeza ahí vemos a su presidente José Luis Estiazarán al alcalde de la ciudad Fodón El Orza porque con este marcador el conjunto Donostierra prácticamente asegura la permanencia no matemáticamente pero sí que logra tres puntos muy importantes y ante uno de los candidatos al título para mantenerse en primera división ahí tenemos el disparo de Korkloff la pelota que acaba en el interior de la portería después de dejar atrás a Elguera disparo con la pierna derecha Real Sociedad 2 Real Madrid 0 y el Madrid está cerca de perder su novena salida de la temporada no ha perdido ni un partido en casa pero son nueve con la de hoy a falta de lo que suceda en estos últimos cuatro minutos y medio nueve derrotas en su estadio en fuera de su estadio ahí vemos el disparo de Korkloff 2-0 Real Sociedad 2 Real Madrid 0 gritos ahora de Real Real en las gradas de Anoeta Real Sociedad se presentaba se enfrentaba a un partido muy complicado ahora se ha hecho César con el balón después del disparo de Typhoon llegan antes llegan más rápidos más fuertes y con más claridad error de Caranca balón para Korkloff el Madrid ahora aparentemente noqueado Roberto Carlos intentaba un taconazo en la frontal del área Zidane ha jugado Zidane con Figo el palón de Raúl iba para Zidane Zidane que se hace con la pelota pero en falta el Real Madrid que después de este encuentro el miércoles que viene recibe al FC Barcelona en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones partido clave para los dos equipos para el Real Madrid y para el Barça en su búsqueda de la final de Glasgow porque la verdad es que en la Liga el Barça ya en la jornada pasada el Madrid hoy puede estar diciendo adiós al torneo aunque insistimos en que matemáticamente no pero esta derrota le aleja aún más del líder del Valencia a falta de dos jornadas para el final después de este encuentro la Real Sociedad que se va a colocar más que presumiblemente con 43 puntos tendrá que viajar a Valladolid para recibir después a la Unión Deportiva Las Palmas y todos los equipos implicados en el descenso mientras que el Real Madrid recibe al Mallorca y la última jornada la juega en Riazor Deportivo de La Coruña que mañana podría acercarse al Real Madrid el que ahora le separan cuatro puntos pero si el Madrid pierde como está perdiendo hoy 2-0 y el Deportivo de La Coruña mañana se quedará tan solo a un punto a dos jornadas del final es decir que muy posiblemente ambos equipos luchan por la segunda plaza en la última jornada Zidane ha perdido al final la pelota Zidane ahí va a salir César cuando César para Elguera Elguera con Figo intentado a jugar Raúl con Zidane ha tenido el Real Madrid en esta segunda parte la oportunidad más clara a cargo de Munitis en el primer minuto con un tiro al palo y después dos acciones de Raúl una de ellas también dio en la parte superior del travesaño en las dos ocasiones más claras del Real Madrid esos dos tiros a la madera pero no es que el Real Madrid ha hecho un buen partido ni mucho menos en Anoeta le ha bastado la Real el empuje la rabia el corazón que le ha puesto el encuentro para en algunas acciones determinadas en acciones puntuales haberse hecho con los dos goles aunque es verdad que después del 1-0 el gol de penalti de Kovacevic ha tenido la Real Sociedad oportunidades para haber sentenciado el partido cosa que está cerca de hacer después de ese segundo gol marcado por Kolklov que es el segundo que le marca al Madrid esta temporada ya decíamos antes que fue el que consiguió el primer gol de la Real Sociedad en el Bernabéu en que después anotara 3 el Madrid va a haber cambio va a marchar nos da la impresión de que precisamente Kolklov y va a entrar Gabilondo va a entrar un jugador del centro del campo como Gabilondo por Kolklov el autor del 2-0 Gabilondo por Kolklov tercer y último cambio en la Real Sociedad a punto de llegar al minuto 45 ahí tenemos la entrada de Gabilondo se ha marchado Kolklov otra ovación de gala para él sigue este marcador de 2-0 para la Real Sociedad el remate al palo gol el tercero tercer gol gol de la Real decíamos antes que el Madrid está prácticamente noqueado y de Paula acaba de conseguir el 3-0 gol de de Paula 3-0 Real Sociedad 3 Real Madrid 0 correctivo muy serio para el Madrid en el campeonato de liga como si decirle no solo tienes lejos el campeonato sino que lo tienes mucho más de lo que piensas ahí está el gol de de Paula tercer tanto minuto 45 de juego ese balón que se estrelló en el palo y que ha acabado en el interior de la portería 3-0 Real Sociedad 3 Real Madrid 0 ahí vemos el gesto de Olave Darko Kovacevic los jugadores de la Real que están esperando el final del partido el gol de de Paula que se coloca con 7 sale muy poco no juega demasiado pero casi siempre mete goles ahí tenemos el remate de Paula al palo y después adentro ahí estaba de Paula entre los dos centrales entre el Guera y Caranca de Paula que consigue de esa manera el tercer gol ha sido solo 7 veces titular en la liga de Paula que es verdad que ha participado en muchos partidos en total en 34 pero no con demasiados minutos y ahí está con 7 tantos como máximo realizador de la Real Sociedad en el campeonato este tercer gol de de Paula que deja las cosas definitivamente cerradas es que no lo estaban ya en este partido en Anueta un partido que en la segunda parte llegamos al descanso con el 0-0 ha empezado la segunda parte con un tiro al pasto y un tiro al poste y una oportunidad muy clara para Munitis a portería vacía no lo aprovechó Munitis y luego le han caído 3 al Madrid la Real que no le ganaba por esta ventaja al Real Madrid desde hace bastantes años exactamente desde el año 1979 entonces le ganó 4-0 desde entonces es verdad que alguna vez le ha marcado 3 goles pero nunca con un 3-0 no ha marcado 3 goles el Madrid ha anotado 1-2 pero nunca con un 3-0 pues hace casi 23 años que la Real Sociedad no conseguía derrotar al Madrid por un marcador tan abultado que le ganara 4-2 en el año 98 pero por los 3 goles de diferencia que les decimos pues hace más de 20 años a la carga de nuevo la Real Sociedad ahí está López Recarte ha perdido entre Roberto Carlos y Solari se llevó la pelota Roberto Carlos jugó con Zidane ha querido combinar de nuevo Zidane con Solari cortó Cuarme jugando ahora a sus anchas la Real Sociedad en estos últimos minutos ya de juego porque se cumplió el 45 estamos en el 48 Covacevic de penalti Colclofi de Paula le están dando este 3-0 resultado importantísimo para la Real con el público disfrutando en las gradas el Xavi Alonso para lo largo de Xavi Alonso que ha cortado Jeremy Espigo la apertura para Zidane intenta llegar ahí Zidane el disparo cruzado se va fuera el remate cruzado de Zidane se ha ido fuera el árbitro que está mirando su reloj a punto de señalar el final del encuentro Madrid perdió en el insular de las palmas por 4 goles a 2 el Real Betis le ganó también por 3-1 y se acabó final del encuentro pero esta es la derrota más amplia del Real Madrid fuera de casa en toda la temporada se acabó señores el partido Real Sociedad 3 43 puntos para la Real Real Madrid 0 Madrid que prácticamente le dice adiós al título de liga aunque no matemáticamente la Real casi casi permanece en primera es todo desde Anueta un saludo muy buenas noches